¿Qué es el contrato definitivo que nos va a permitir arrancar el proyecto del World Trade Center en las inmediaciones de Expo Futuro? Es una gran noticia para la Cámara, por supuesto, pero sobre todo para la ciudad. Yo no me imaginé que en tan poquito tiempo pudiéramos hacer tanto como hemos hecho desde hace un par de meses que hicimos el anuncio hasta hoy. Eso significa, pues, nada más y nada menos que ya no hay marcha atrás, que el World Trade Center se va a hacer en la ciudad de Pereira y se va a hacer en muy poco tiempo. Además, desafortunadamente nos tocó arrancar sin Carlos Ronderos porque tuvo un retraso en el avión, que es, digamos, el exministro Ronderos, el representante del grupo de inversionistas, que ha dirigido todo este trabajo previo al proyecto. Ha sido este equipo muy acucioso con todo y la segunda gran noticia que tenemos para darles hoy, esto de verdad me parece mentira estarla pudiendo dar, y es que ellos han contratado al arquitecto Jaime Vélez Vallejo, al maestro que me acompaña a mi derecha. Es el más, uno de los más reputados arquitectos colombianos en el mundo. Acaba de terminar su paso de poco más de 30 años por una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del mundo, primero con sede en Chicago, ahora con sede en Londres. Ha tenido a su cargo proyectos como el del World Trade Center de Beijing, los más emblemáticos edificios corporativos de Chicago, de Uruguay, de Milán. Su expertise es en edificios corporativos. Jaime es pereirano, es nieto de Gonzalo Vallejo, el fundador de nuestro departamento. Y este, el World Trade Center del Eje Cafetero, va a ser el primer proyecto de construcción que Jaime diseñe en Colombia. Yo no sé si en América Latina, porque su trabajo ha estado concentrado en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con él, con el equipo que ha conformado, junto con el arquitecto pereirano Oscar Valencia, que ha sido además el arquitecto de Expo Futuro desde sus inicios, con el ingeniero Guillermo Ramírez. Van a, están ya trabajando en los diseños del World Trade Center y en un plan maestro que vamos a diseñar para la zona, junto con la gobernación de Risaralda y la Cámara de Comercio, para que esto sea no solamente un edificio, sino que sea pues toda una nueva centralidad para la ciudad. Yo quiero agradecerle en nombre de los pereiranos a Jaime que haya aceptado la dirección arquitectónica de este proyecto, que se haya enamorado con nosotros de un futuro, de una pereira pues más moderna, de una nueva pereira que yo creo que se va a empezar a construir desde la base del World Trade Center. Y le garantiza el proyecto además pues un factor diferenciador, uno más, no solamente va a ser la nueva sede de la Cámara de Comercio y la nueva sede principal de la Cámara de Comercio Pereira, va a ser el contiguo o conexa al centro de convenciones y exposiciones que está teniendo un flujo de eventos y de gente sin precedentes, sino que además va a ser un ícono arquitectónico por el equipo que dirige el arquitecto Vélez, que va a tener a su cargo el diseño de la obra. También compartirles que el equipo de inversionistas del proyecto ha contratado a la agencia CTC para que diseñe toda la estrategia publicitaria del proyecto y ha contratado también a la inmobiliaria Claudia Jaramillo, una de las más importantes inmobiliarias de la ciudad para que los acompañe en la estructuración del proyecto comercial. El propósito es que arranquemos una primera etapa de preventa del proyecto en el mes de octubre, para lo cual se va a contar ya con unos prediseños, o con unos diseños preliminares más bien, y el objetivo es que a principios del año entrante ya con diseños definitivos se arranque la venta definitiva del proyecto. Seguimos con el cronograma original, esperando que en el mes de junio del año entrante podamos arrancar la construcción del proyecto y pueda hacer esta realidad dentro de muy poco tiempo. Yo quiero, antes de darle la palabra a mis compañeros, agradecer enormemente a la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, de la Secretaría de Regenación que nos acompaña hoy, que han entendido este como un proyecto de ciudad y nos han contribuido desde muchos aspectos para que este proyecto pueda ser realidad, igual con el señor gobernador, el contacto inicial de este grupo de inversionistas lo hizo, el gobernador, en alianza con Investi Pereira, y además la gobernación ha querido sumarse a este proyecto en el mediano y largo plazo con la construcción del plan maestro que les contaba antes, que vamos a conformar, también liderado por el arquitecto Ovelles, en todos los terrenos de las inmediaciones de Expo Futuro. Y a los medios de comunicación que nos acompañan hoy, que nos acompañan siempre, pues un especial saludo de gratitud, porque nos hemos sentido muy acompañados en este proyecto del World Trade Center y gracias a la labor de ustedes, pues este proyecto es hoy uno de los grandes sueños de Pereira y ya de grandes sueños, pues está pasando a convertirse, gracias a Dios, en una cercana realidad. Quiero darle la palabra entonces a Jaime, al maestro Jaime Vélez, que les cuente un poco de su trayectoria, que les cuente un poco por qué está aquí y qué se sueña con el World Trade Center. Muchas gracias, Maricio. Muchas gracias a la Cámara y muchas gracias a la Cámara y muchas gracias a la Cámara por esta oportunidad. Primero les quiero pedir disculpas porque mi elocuencia en español es un poco regular. Mi español coloquial es muy bueno, pero mi español intelectual no es bien regular. Yo salí de vivir de Colombia hace 36 años, no vivo en el país, pero una vez me enteré que el proyecto iba a comenzar, incluso que antes de que la Cámara me llamara de un gobierno de la Cámara Mauricio y después en mi interés, tal como usted mencionó, yo tenía, a mí me interesa mucho Pereira, me interesa mucho el desarrollo de la ciudad. Quizá lo tengo en las venas, interesante, ahora que estuvimos en el salón de arriba, estaba la foto de mi bisabuelo, el de uno de los que comenzó en la Cámara de Comercio. El fundador, el primer presidente. Entonces tengo, yo creo que todos los federales le tenemos un deber a la ciudad y el deber es devolver un poco de lo que la ciudad nos dio. Yo creo que esta es una oportunidad única, una oportunidad única y la manera como se está manejando, yo creo que es una manera muy interesante. Yo creo que hay una oportunidad, y estábamos hablando de esto la vez pasada, de crear y desarrollar un nuevo centro para Pereira. Hay ejemplos en todas partes del mundo, por ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto muy grande en Londres, y otro en el que se llama Pearl Gate, y trabajamos en un proyecto gigantesco que se llama General World en Londres, desarrollando unos nuevos pueblos de desarrollo para la ciudad. A mí se me hace, y lo valoro muchísimo, la idea de desarrollar un plan maestro, y que este proyecto no sea simplemente un edificio, sino que sea la respuesta de crear una nueva comunidad alrededor de Expo Futuro y de la Villa Olinda. Hemos constituido un equipo excelente, con Óscar Valencia y Guillermo Ramírez, y a fin de cuentas un trabajo de esta magnitud es un trabajo de esfuerzo, un trabajo de grupo, perdón, y yo creo que tenemos que trabajar muy con la gobernación, con los elementos gubernamentales para desarrollar un proyecto que sea beneficiario para la ciudad en todos los sentidos. Yo estoy súper contento, yo me regreso a vivir a Pereira a fines de septiembre, voy a comenzar a trabajar en este proyecto full time, y yo creo que... Yo creo que el maestro Vélez es muy modesto. Googlelo, Jaime Vélez Valle, se van a encontrar con las obras tan impresionantes en el mundo que ha dirigido él, y que vamos a tener la oportunidad de tener en la ciudad. Le damos la bienvenida al exministro Carlos Ronderos, como les contaba antes, es el coordinador y el representante de los inversionistas en nuestro país. Les estaba contando a los medios, doctor Ronderos, de la firma ya definitiva del contrato entre la Cámara de Comercio y el grupo de inversionistas que va a tener lugar el día de hoy, de la vinculación del arquitecto Jaime Vélez y de su equipo local para diseñar el nuevo proyecto, el plan maestro que haremos junto con la gobernación, los inversionistas y la Cámara, y de los aliados en la parte comercial, tanto en Mercadeo, la agencia CPC y la inmobiliaria Claudia Jaramillo. Entonces, quisiera darle la palabra a usted para que la presentación del grupo inversionista nos dé su impresión y ya con esto terminaríamos la reunión de esta mañana. Sí, buenos días, mil gracias. Primero, excusas por la demora, no fue culpa mía, sino de Avianca. Aquí no llegan siempre los vuelos muy cumplidos. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Pero llegó. No, primero, con el sombrero, yo soy el representante de World Trade Centers Association para toda América Latina. la presentación que se hizo ante la junta directiva de la asociación que se reunió hace dos meses en Londres, aprobó la licencia de Pereira. Es decir, que esto es un proyecto que está asociado a la Asociación Mundial de World Trade Centers que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es una organización con 326 World Trade Centers en el mundo que no solamente es una infraestructura física que va a ser el edificio que va a diseñar el arquitecto Pélez y sus compañeros de trabajo, doctor Valencia y demás, sino va a ser también una plataforma de internacionalización que está a disposición de la Cámara y de las industrias y los negocios de la región cafetera. De manera que ahí hay una plataforma de negocios muy importante que se ponga en disposición de la ciudad y que es el complemento de este proyecto de renovación urbana porque no vamos mucho más allá. La primera es prueba de la fortaleza de World Trade Centers que hoy tenemos aquí sentados a tres inversionistas extranjeros, un indio, un suizo y un italiano. de manera que la capacidad de convocatoria que tiene World Trade Centers Association es que permite traer capitales internacionales, es una ventana hacia la internacionalización y en este caso, el César Conpereira, Jacob es una persona que ha desarrollado una gran cantidad de actividades en el mundo del Big Data, en tecnologías de la información y aporta un gran conocimiento en lo que es la Tercera Revolución, la Revolución del siglo XXI. Lauro Bianda ha sido un promotor de negocios internacional suizo que reside en la Florida. Y Angelo Bassani es un ciudadano italiano y inversionista muy importante en el área de fincas raíces en Italia. Él es de Milano. Me estaba contando ayer que nuestro compatriota Baca, ¿cuál fue el compatriota que metió un gol en el partido? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Zapata. Zapata metió un gol en el Milán ayer y que parece que lo eligen alcalde de Milano. Se fue el compatriotado Ángelo. Ángelo es la segunda vez que viene a Pereira, vino a raíz de World Trade Center. Entonces, esto nos demuestra la fortaleza de un proyecto de estos, que es capaz de atraer capitales internacionales, que es capaz de abrir las ventanas al mundo de tal manera que para la organización internacional que yo represento, World Trade Center Association, como sería de los inversionistas, es muy grato poder desarrollar, agradeciendo enormemente el apoyo de la Cámara de Comercio que ha estado muy comprometido a la gobernación, al gobernador y al alcalde que obviamente tuvieron que dar sus manifestaciones y apoyo para la Junta Directiva. y desde luego a los arquitectos, solo como anécdota, el doctor, el arquitecto Vélez, ha estado vinculado al desarrollo de otros World Trade Centers en otros sitios del mundo, en China, ¿no? De manera que no es su primer World Trade Center, el anterior fue el de Beijing. Así es de que ya estamos con Pereira a la par de Beijing. Así es de que mil gracias. Y yo quiero terminar por hacerle un nuevo reconocimiento de gratitud al doctor Ronderos. Con el gobernador hablábamos que tiene puesta la camiseta del departamento de Regisaralda como nadie más y lo hace aparte de todo con cariño, con generosidad y eso de verdad no tenemos cómo pagarse el doctor Ronderos porque actúa usted como el más devoto de los peregrinos y así lo consideramos. Bueno, esto es lo que teníamos para contarle esta mañana que vamos muy bien y que esto va sobre ruedas y que dentro de muy poquito vamos a estar poniéndonos los primeros cimientos del nuevo centro de Perú.